Muchas gracias, pajaritos. Vénganse para acá. Oigan, familia, la música siempre nos puede dar el levantón para iniciar el día. Y la banda que está este día aquí con nosotros, bueno, lo han hecho súper bien y son conocidos en todo el mundo. Ellos tienen ya bastantes éxitos cosechados y es un placer de verdad que nos acompañen. Están aquí con nosotros, Playa Limbo, señores. ¿Cómo están? ¿Qué tal? Ya se les extrañaba, hombre. Bienvenidos. ¿Cómo se llama? Está Playa, no Limbo, porque venimos la mitad. Se quedaron dormidos. La pura playa. Oigan, muchachos, vamos a platicar ahorita de esta entrevista, pero mientras queremos hacer una dinámica que tienen que participar y siempre decir la verdad. ¿Están de acuerdo? Ok. Ahí les vienen las preguntas, muchachos. Y dice, ¿alguna vez las dejaron plantadas o plantados en algún restaurante? No. ¿Nunca? ¿Y tú, alguien? Sí. Ah, ya cambié. O sea, de claro, no llegaste así, tal cual. Si me haces, sí. Qué gacha. ¿Te acuerdas o no? No, no me acuerdo tal cual, pero seguro fue por tráfico de una cosa así. Nunca fue por mala onda de lo voy a dejar plantado. ¿Y te perdonó o no te perdonó? Claro, sí. Ah, está claro. Ay, yo, claro. Esta muñeca. Oye, ¿a ti te pasó? Porque yo creo que sí es más de mujeres hacia hombres, ¿no? Me pasó, pero que yo dejara plantado a alguien. Ah, ¿tú sí? Pero fue porque se me olvidó. O sea, y de hecho sí llegué, pero llegué bastante tarde. Así de que, oye, ¿qué onda? Ya pedí. Y yo... A los dos días. No manches, niña. No, sí llegué, pero como una hora tarde. Está feo que te dejen plantado. ¿A ti, Milano? Este, no. ¿Nunca te plantaron o sí? Una vez que me reuní con excompañeros de un proyecto, fui el único que llegó. ¿El único? De lo juro, fui el único. ¿De cuántos? Como que no se armó. ¿Pero cuántos iban a ir? De, pues, nomás las chavas se apuntaron, iban a ir como nueve. ¿Nueve y nada más llegaste tú? Nada. Yo ahí como perrito solo. Te la aplicaron a propósito. Dijeron, no, pues vamos cancelándolo, pero ya de última hora, güey. Ah, pues no se vale. Oigan, y hablando de restaurantes, ¿han ligado Ponchito en alguno? Ligado en... O sea, te han mandado la copa de te lo manda la señorita. Sí, 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 me ha pasado, la verdad. Ay, ya, hola. Sí, sí, me ha pasado. Sí, sí, un poco. Así conoció a Talina. Sí, sí, de vinito. Así conoció a Talina. Exacto. Oigan, pero creo que esto de mandar la copita y eso es más de hombres hacia mujeres. ¿Te ha pasado? Sí, sí me ha pasado, pero yo nunca he mandado las copas. ¿Pero las aceptas o no las aceptas? Pues es que ya se resignó, pues ya no le quedaste otra. Pues sí. Ah, la copa de así. Sí, sí, he aceptado la copa. Yo hay veces que digo que no, pero yo sí he ligado en un restaurante al arquitecto, me lo ligué en un restaurante. Sí, sí. Estaba en la mesa. Bueno, él te ligó. Sí, la verdad, tú ni lo habías volteado a ver, Pablo. No, pero sí lo vi. Sí me llamó la atención y yo me ponía así como sexy, como que... ¿Por qué no lo veo? No, hombre, pues ya con eso. A ti sí te ha pasado de segurismo. Sí, sí ha pasado, pero yo nunca he mandado algo. No, pero sí las aceptan o no. No, no, por lo general no me... ¿Y si te gusta el que te lo está mandando? Puede ser que sí lo acepte, pero siento que ya te comprometes un poquito y si no te cae bien y si no hay buena química, no me... ¿Ustedes que los restaurantes de verdad qué ha sido lo más asqueroso que han encontrado en un restaurante? Ah, dale. Lo más asqueroso. Yo, este, digo, lo que... Pues que veas una cucaracha, ¿no? Yo una cucaracha. ¿Sabes que te hacía? Pero no no hay plato, sino que... Sí. Oigan, a mí me pasó, a mí de chavito me mandaron a Canadá a un campamento y cuando voy con todo el campamento a un lugar italiano, pido una lasaña y cuando estoy a la mitad de la lasaña le hago así y veo un condón. ¡No! ¿Usado o no usado? Permítanme, no, pues no sé. No lo probé. Entonces le hago así con el tenedor y yo estaba bien chavito, le digo a los que nos cuidaban y todos, ¿qué es esto? Es afrodisíaca a la lasaña. Se le llevan a la cocina y sale un afroamericano así grandotote que era el chef. Ay, aquí no... Cuando estuvo cortando, se cortó, no se cortó el dedo, sino algo se rebanó así y se le fue el dedo, o sea, el dedo de guante adentro de la lasaña. ¿Ah, el dedo? No, pues sí, pero de este cuate era un dedote. Una cosa gigante. Bueno, práctiquenme. Por favor, de multicolor, cuéntenos desde que agarre y qué dice. Bueno, que agarre y qué dice, fíjate que en pandemia estuvimos muy proactivos, ahorita les estaba platicando y nos pusimos a componer, nos pusimos a producir un disco con Adán Jodorowsky. Por supuesto. Los invitamos, pues mucha suerte, muchachos. ¡Aquí nos está! ¡Aquí nos está! ¡Aquí nos está! ¡Aquí nos está! ¡Aquí nos está!